¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a This is Kat. Yo soy Kat y hoy voy a hacer un unboxing de esta super caja. ¿Qué contiene esta caja? Es una caja de suscripción mensual que se la vi a Holy Moly. Les voy a dejar el nombre por la pantalla y el link en la cajita de información porque ahora mismo no me acuerdo del nombre. La temática de esta página son cosas frikis y como está claro, yo he elegido la caja de Harry Potter, concretamente de la casa Hufflepuff, porque yo soy Hufflepuff, alma gemela con Holy Moly. Así que, ¿vamos a abrir la caja? Dentro vídeo. Esta es la caja. La página se llama Geek Geek... Bueno, no se puede pronunciarlo, pero aquí sale. Por lo que la tecla de la caja está en las diferentes casas, como estaréis viendo. Y en la tapa de la caja pone No muggles allow it. Y aquí pone World Always Are They. ¿Cuántas cosas? A ver. Lo primero que hay es una camiseta. ¡Me encanta! Es una camiseta azul de animales fantásticos y donde encontrarlos. Es que es tan mono. Luego nos encontramos con... ¡Tachán! Estos calcetines. Los voy a abrir. Ay, pero vienen con esto. Bueno, no tengo tijeras, pero son unos calcetines muy guays. No me puedo creer lo que estoy viendo. No puede ser esto real. Hay una maldita varita. O eso espero. Es un poco obvio. Aquí pone esta pegatina que pone Highest Quality Wands. O sea, la varita de mejor calidad. Por fin voy a tener una varita. Estoy súper emocionada. Viene con papel, este cartón. Y luego viene bien protegida con su papel de burbujitas. Vale, hagamos una pausa aquí para ir a por las tijeras. Porque si no, este unboxing no acabará bien. Mirad qué preciosa. Vale, aquí yo creo que es la de Cedric. No me matéis por si alguien sabe de quién es y yo lo he dicho mal. Es que también podría ser la de Sirius. No, pero la de Sirius no porque tiene como... Me siento súper poderosa con mi varita, en serio. It's leviosa. Not leviosa. A ver, hay una cosa dentro de una caja que lo voy a dejar para el final. Porque no sé qué... Porque no sé por qué. Me dice que va a ser algo... Algo guay. La siguiente cosa que voy a sacar es... Un llavero de la Snitch dorada. Es un llavero de estos de goma. Luego nos encontramos con el pampleto. Este, el librito este, te explica lo que viene. Y hay como una carta que te pone gracias, no sé qué. Me acabo de hacer spoiler de lo que hay en la caja. Para mi reacción yo no sé la real. Me acabo de hacer spoiler de lo que hay aquí dentro, mirando en el librito. Va, no miro más en el librito. Luego le enseño. Voy a abrir la caja porque ya me he hecho spoiler de lo que hay en la caja. Hay una figura de Harry. Como veis, es una figura de Harry muy bien hecha, la verdad. Y que me gusta muchísimo, oye. Es como una especie de cuadro de ilustración del expreso, del tren. ¡Ay, que se cae! ¡Ah, vale, vale, vale! El cartón es simplemente para que no se rompa o para que no sea ruble. No se doble. La caja está vacía, ya no queda nada más. Me ha gustado todo, la verdad. Algunas cosas más y otras menos. Pero realmente no hay ninguna cosa que no vaya a usar o que me parezca estúpida. Así que súper bien y os recomiendo muchísimo esta página. Si tuviera que escoger una cosa, obviamente sería la varita. Porque siempre había querido una varita. Y de verdad que me ha flipado que viniera una varita. Nada, que luego se me ha olvidado enseñaros el librito este. La caja yo tengo en la de septiembre. Porque cuando me la compré en septiembre. Cada mes hay cosas diferentes en la caja. Aquí está la figura de Harry. Que te dice que es de 17 centímetros. Luego aquí están los diferentes calcetines que te pueden venir. Yo tengo los amarillos, obviamente, porque escogí Hufflepuff, que es mi casa. Pero dependiendo de vuestra casa, os traerán los de vuestro color. Me pone que es una varita para un mago, para viajar por todo el mundo. Para ir capturando todos los animales fantásticos. Luego puedes tener cuatro tipos de llaveros. A mí me ha tocado el de las nixtas doradas. Pero también hay uno de la marca tenebrosa, de la religión de la muerte. Y el logo de Hogwarts. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo. Si sois fans de Harry Potter como yo, dejadme por los comentarios qué ha sido vuestra cosa favorita. Y si no, dejadme por los comentarios de qué se expliquís vosotros. No os olvidéis de darle un super like a este vídeo. Y nos vemos la semana que viene. Espero que sí. ¡Adiós! ¡Nos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!